En algún momento habrá voz de alarma y vendrán, pero tenemos margen Podemos llamar al timbre también, para haciendo ruido T-t-t-tere las cosas del directo en juego ¡Hey! Muy buenas, Gorri Ignacio, Gorri Ignacio, bienvenidos un día más a nuestro canal Séptima partida de nuestra aventura de rol en Star Wars La Forza y el Destino Con nuestro querido Supermaster Dani, Mark, Chris y Pablo Y yo, por supuesto No sé si os acordáis que lo último que pasó es que en la cámara del Holocron Mis tres compañeros que iban por allí hablaron con el custodio Pablo tuvo su más y su menos con el custodio como durante toda la aventura Yo le detengo en su sitio, para que esté tranquilo Y el custodio les dijo que en la sala capitular se podía encontrar un malefad Yo iba por otro lado, por mi cuenta y vi que había uno de esos del cuerno en la cabeza Y bueno, lo último que hablamos es que lanzaríamos un ataque coordinado Si no pasa nada Y nada, yo estaba aquí escondido en la sala Y no sé si alguien quiere decir algo, o si no le doy la palabra al Master ¿Pablo? Pues no, por favor, Dani En principio estamos más que a expensas de que abramos puertas No creo que nos cuente mucho más Eso es, básicamente Vosotros estáis ya a las puertas de los archivos Que os comentó el custodio Tenemos una entrada, como lo veis Es una pared Sí, es una entrada falsa Pero desde ahí no tenéis que buscar Ahí sí está el mecanismo para poder Bien visible, ¿vale? Para poder abrirla Amigo Dao Dime No sé lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora Pero parece que estamos cerca de la refriega final Inyéctate mi último inyector Porque quiero que estés en plenitud Prefiriría que estés en plenitud antes de que empiece el fragón Me inyecto yo uno No, tu guardatele de momento Y me quedo en funeridad Podría haberlo cogido, ¿eh? Yo conozco algunos jugadores que lo voy a encontrar Esto parece que es un archivo, ¿no? Como nos había dicho el custodio Sí, hemos entrado Me parece que hay que ir correcto Vale, entráis, ¿no? No hay nadie, ¿no? No hay nada No vamos como Pedro por nuestra casa O sea, vamos con cautela asomándonos detrás de las estanterías Cuando abrís Y os asomáis en la primera estantería Veis a uno de estos ¿Él nos ha detectado? Pues él estaba ahí haciendo así Estaba como tirando algunos archivos De las estanterías que hay ahí Abriéndolos Están como en una especie de cajas En realidad son como archivos Bueno, digitales pero futuristas No como los que tenemos nosotros Y son como una especie de cristales Y pues él está ahí Sacando Mirando Lo tira Y vosotros os asomáis, ¿no? Pues hacerme una tiradita de sigilo Así ¿Me vais a permitir que la...? ¿Tienes más toques de estos? Sí, gilos Entonces será que la volvamos a liar Sí Teme uno para ponerle aquí la puerta ¿Alguna aplicación negativa? ¿De qué? Para tirar de sigilo Ah, sí, perdón Para tirar de sigilo Tendríais un dado rojo Joder, es que es lamentable de verdad Un éxito Un éxito Un éxito Bien Pues según me asomo y le veo Retrocedo Mira a mis compañeros Que me ven en cámara Le digo Y dicho esto Porque van a entrar ellos con los sables Saco el comunicador Y me quedo con él en la boca a la espera Y con él Tengo otro Bien Pues nada Sacó el sable Sí Sí, sí, sí Y me acerco con sigilo por detrás Lo voy a intentar liquidar Vale Con sigilo ¿Con la espada? ¿Con la espada? Con la espada Con el sable Yo tengo tres de estos ¿Tú ya? Un dado rojo Para... Y un dado rojo Sí Para ver si te detecta O si es empalado sin más Pues nada Aunque le detecte Me imagino que la capacidad La sienta Pues... Tres éxitos Así que... Tú le ibas con... La espada, ¿no? Con el sable Sí, sí Con el sable Está... Lo destrozas Vale O sea, no lo debías tirar Hasta el punto de que lo atraviese Y le da tiempo a sujetarle Para que no haga ruido ¿Eh? No le da caída Sujetarse las cosas Le atravieso la garganta Para que no pueda chillar Eso, eso A mí una tirada De pelea ¿De pelea? Sí Bueno, de pelea De lo que tienes De sable Para ver... En realidad no es para ver Si le matas o no Sino para ver Si eres capaz de matarlo Y evitar que haga ruido al caer ¿Ha un dado morado? ¿Alguno? ¿Alguno? Eh... Sí, uno Uno Vale No es complicado Vale Pues saco tres éxitos Sin problema Puedes utilizar las ventajas Así que para la tensión Me quito un punto de tensión Tenías ventajas aquí, ¿eh? Dos Dos, sí Me quito un punto de tensión Puedes quitarte uno por cada... Por cada dos Eso es por cada dos Me quito uno Y nada Le intento atravesar... No, uno por cada uno Uno por cada uno Pues genial Pues le atraveso el cuello Para que no pueda chillar Y cuando caiga Pues lo cojo Lo veis ahí Bueno, se desangraría Pero como es un sable... Un corte limpio Cauteriza, ¿eh? Cauteriza Bien, 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 bien Pues me vuelvo a acercar con sigilo Y les hago un gesto Para que... Pues seguimos avanzando Hasta la puerta, ¿no? Queremos todos para acá ¿Queréis que más o menos Con el rifle Por si tengo posibilidad De pegar un tiro Antes de que empiece el sarap? Sí Yo cojo el comunicador En tu lugar Y lo tengo preparado Por si hay que dar La voz de alarma A Sarenda La señal Pues... Mientras estáis ahí Justo antes de entrar Escucháis un grito Procedente del interior De la sala capítulo Al parecer Eiffel Ramon Aún está viva Bien Bien Es ella Al asomaros por la puerta ¿Vale? Veis una pequeña O sea, lo que es la La sala capítulo Ahí Que veis que se comunica Con las otras habitaciones Alrededor ¿Vale? Eh... Y está iluminada Por brillantes rayos De luz solar Que entran por el techo Ramon Está tirada en el suelo Con la espalda Apoyada contra Una de las coronas De la sala capítulo Junto a ella Hay un astado mercenario Al boss Igual que al que habéis matado Hace un... Ya los toquen Ya los toquen Que lo vamos a ir poniendo Para... Que la... Perico necesita ver Salseo Que provienen de una cámara Situada Pues... Enfrente de vosotros ¿Vale? Gritos y quejas ¿Tienen a alguien más? ¡Nada! Esclama la voz Los archivos están vacíos Aquí solo hay un montón De pergaminos y tabillas Sin valor alguno ¿Dónde está el holocrón? Una figura de piel roja Con dos afirados cuernos En la frente Un de baroniano Entra en la sala capítulo Y se dirige a Romont Enarbolando una espada De filo cerrado Con gesto amenazador ¡Dímelo ahora mismo! ¡Te despellejo! ¡Viva! El de baroniano Se da a la vuelta Y regresa a la sala De los archivos Desde donde podéis oír Mases abruptos Y un fuerte estrépito Está totalmente fuera de sí Y rabia, furia Miedo y odio En potentes oleadas Que impregnan todo el templo Al parecer Nadie ha reparado aún En vuestra presencia ¿Qué hacéis? ¿Tienes el token del tío este? Sí De momento sabemos que hay tres, ¿no? De momento veis que vuelve a entrar En la sala de archivos Muy bajo Muy bajo Aquí En el vistazo que hemos visto Vemos a alguno más Del que ya había visto ¿Veis que hay dos más allí al fondo? O sea, lo que es la entrada ¿Tenemos token tipo 1? Si no danos de cualquier tipo Si sabiendo que son ellos Por tener un sonido Pero es que no sé si estos van a participar en algún momento ¿No? Puede ser que vengan No, parece que no tenemos ¿Ponemos a los dos de la entrada ahí? Vale, sí Ya hemos atendido a las masas de público Que querían abrazarnos Besarnos Olernos Y nada Seguimos Ha venido Ramón de Power Up Asúmate Ramón Para que te vean Que es el que ha llamado a la puerta ¿Vale? Pues continuamos Continuamos Pues lo dicho Vamos a pegarle un tiro Al que está encañonando Y que entramos como zafarrancho combate Bueno, pues yo tiro amarillo Y tres verdes Esta es nuestra amiga Como a punto cojo otra, ¿verdad? Y tú me dirás Qué dificultad ahí La está montando, macho Vamos a ver Serían dos dados Oye, es lo que veo ahora El tablero El disparo de ella y el mío Son simultáneos Aunque no sé si nos llegan los dados ¿Vale? De hecho, estáis Uno en cada lado de Uno en cada lado Achantados en la puerta Sí, pero una de mezclada Este, este Por eso te pregunte Digo, si lo cojo directamente Muy bien O sea, aunque yo lo matara ¿Has confiado? Aunque yo lo matara Tu tiro se perdería Porque hemos decidido Que el tiro es simultáneo Me daría que no diera hecho Nuestra amiga Ya que hemos venido hasta aquí Claro, claro Por eso Apunta Bueno, creo que le he empotrado Sí, sí Se lo ha empotrado tú Ha salido bueno Dilo en alto Son cuatro éxitos Cuatro éxitos Y dos mejoras Con las cuales me quito Mis dos de tensión Cuatro éxitos son ¿Cuánto daño harías? Una reventada buena Muchísima Hago un nueve de daño De serie Y es crítica Si saco tres mejoras Que no me... Ah, no Nueve de daño Más uno por cada éxito Es decir, trece de daño Se zampa ¡Au! ¡Au! ¡Dau! Muere un poco Muere un poco Pero un poco solo Bueno, yo también te imparo Ponle aquí Ah, bueno Sí, trae Ponle aquí la jalineta Que estaba A ver A ver A ver A ver Los blaster no hacen ruido Por cierto Van a ir el sarao No tengo ni idea Tú no has reído De la pistola de regaleta ¿Tú no dices capítolas antiguas? ¡Pshuu! Los gritos y la gente Gallo está al suelo Pero no se puede poner En modo silencioso Sí, claro El silenciador de blasteres Pues Pues ahora sería la acción De la dentro de la sorpresa ¿No? Porque todavía no tiene capacidad De reacción ¿Entiendes? Perfecto Vale, pues yo Corro como puedo Bueno, ya no Ya no Ya una herida Ya me ha curado Ya te has puesto de aquí Voy corriendo hacia A toda leche A toda leche Cojo el bastón Doy un salto Y apunto la cabeza A ese de ahí, ¿no? A ese de ahí Sí, pero Vale Es este, ¿no? No Sí Con lo cual Con mis armas Iría con tres verdes Y dos morados Y dos morados Vale Yo veo a Dao ¿Sabes? Que a mí nadie me había avisado Por el comunicador Y esto no me habían usado Porque habíamos entrado Imaginaos la escena Te veo y hago What the fuck Yo saltando Haciendo el helicóptero Con el palo Y yo he dicho What the fuck Así, pero en español Que me he crecido mucho Pues tengo Un error Una amenaza Y cuatro mejoras Y cuatro mejoras No, cinco Ah, no Perdón Sí Cuatro mejoras Y un fallo Pues no le das ¿Vale? ¿Cómo? No le das Digamos que te esquiva ¿Vale? Pero bueno Con las cuatro mejoras Pues puedes Quitarte bastante tensión Sí En realidad Que te interesa Creo, ¿eh? Es que le llevamos Le llevamos fundidito Al porno Sí Sí Y como tengo una acción Y una maniobra Puedo Una acción es mover La maniobra es mover Y la acción es el ataque Ah, ok Correcto Puedes forzarte a hacer otra maniobra más Si quieres Sufriendo dos tensión Es que me iba a quitar A retirarme un poco De él Que ya Y nos falta Uno más No A ver Porque tú también has disparado Y él Como no lo habéis avisado Por el comunicador Claro Le he visto Le he visto a Bejo Mayor Pero claro Vas a reaccionar más tarde Tú entras en la reacción Y igual ahora hay que tirar Ya todos iniciativa Para el segundo Eso es Correcto Pues Si queréis Como era Ya se me había otra vez Como era la iniciativa En vuestro caso Ya no sería la alerta Sino frialdad Porque vosotros sabéis Que vais a atacar Ya lo teníais claro Ellos si van a tirar la alerta Porque está Joder Yo tengo amarillo y dos Mi frialdad es una mierda No voy a salir A tope Si lo hubieran mejorado Dos amarillos Vale Pues Ni da más Dos éxitos Lo tacho aquí con esto Ahora tengo dos éxitos Y una ventaja Ahí va Se lo estoy poniendo a Pedro Dos éxitos Y una ventaja Venga ¿Qué más? Tres éxitos Y una ventaja ¿Qué dole? ¿Y vosotros? ¿Qué haces ella? Yo tres Dos éxitos Y una ventaja ¿Qué es Chris? Dos éxitos Y una ventaja Y dos éxitos Y dos ventajas Muy bien Pásame amarillos Nuestro orden está claro Amarillos Sí Nuestro orden está claro Vamos a ver ellos Vale pues ellos Tiran un amarillito Vale Fax tiene que tirar Vale Fax tiene que tirar un poco más Vale Dos mejoras para ellos Para los feos Sí Feos Se está cocinando a fuego lento ahí Y un éxito y tres mejoras para Malefax Mal Un éxito Mark Lefas Y tres mejoras para el fosfio A ver lo tengo mucho antes No tienes por ahí Primero los éxitos Y a la igualdad de éxitos Las ventajas eran Eso es Efectivamente O sea que va Pedro Luego con dos Estamos todos Luego va Mark Que tiene más estos Luego Chris O yo elegimos Y luego a Malefax Y luego los feos O sea que realmente Vais vosotros Primero Dos, cuatro En el orden que queráis Vale No estando ellos De por medio Podemos Con Malefax Y después de los feos Vale Vale ¿Qué distancia hay aquí? ¿Y distancia? Sí Son unos metros Son Pues ponle aproximadamente Nueve Diez metros La pregunta es ¿Se cubre en una sola maniobra? Sí Si haces la maniobra De moverse Sí Vale Pues me Como no sé Que se cubre Con una maniobra Por eso me pregunto Vale Si no te toca hacer Hasta abajo Sí Voy hasta abajo Vale Entro por aquí Porque como le veo A este ya que le tiene Ahí un poco enfilado Digo bueno Y ahora se lo dejo Y bajo aquí A por este Que voy con mis dos amarillos Y mi verde Y tiro Esto es una pena Porque yo quería El después de Malefax Para que saliera Tres éxitos Cuatro éxitos Y una ventaja Y va al piso Muerto La ha reventado Vale Yo no defrago Estas arenda Vámonos Lo pongo aquí Que este es el otro cabello ¿Vale? Pues vas con Marc Voy yo Pues yo insisto Con mi bastón A ver si no me esquiva Esta vez Le voy a hacer un barrido No tiene que tirar Morados Sí Sí Dos morados Tú no has tirado Morados Es verdad Se me ha pasado Pero vamos De todas formas Pintaba Son Cuatro éxitos Un mira Un éxito Pero aún así Es que lo matas Sí Bueno ¿Cuánto daño haces? Seis Serían siete Un éxito Tiene una ventaja Sí Siete Pues no lo mata Se queda ahí Muy 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 jodido Pues ahora hay que apuntarlo ¿No? Sí Está herido Está herido A ver el que está con Pedro Está medio muerto Siempre Oye El foso este ¿Qué altura tiene? Eso Tiene bastante Tiene Vale, vale Entre cinco y seis metros ¿Cuánto daño le No había pensado Sí, tirarlo Ignora armadura Y todo eso Lo digo por si a lo mejor Justo con eso llega No No, ya he contado Que no tenía armadura Vale ¿Siete daños hemos dicho? Siete Estaba casi muerto Venga Vale, voy yo Venga Voy con los Con mi arma Bomba Venga Bueno ¿Tres éxitos? No, no Un éxito Y una mejora Un éxito Y una mejora ¿Le das? Le doy Que no está mal Está muy poco ¿Y cuánto daño haces? Hago cinco Más el éxito Seis Seis Pero esto no es No quita armadura Penetra armadura o algo de eso No pone nada No tiene nada de corporal No tiene nada No tiene nada Vale, pues Aparece el peto duro La armadura Que llevan De corporal Pero De hace de año Se lleva dos Si lo quieres apuntar tú Por no decirnos Se lleva dos de año Tienen cuatro de año Vale Pues Yo desde mi posición Que si vaya a postar escondido Tengo visión de todos Tengo rango de visión de todos Desde tú Yo estoy digamos justo aquí en la esquina Asomado No sé si Bueno, quizá con el que está luchando Él No O sea, los de aquí abajo no Sí, esos los tienen bajo Ellos Si te quedas ahí En claustro Vale Y si salgo a las columnas Desde aquí ya sí ¿No? Sí Desde ahí arriba Sí Vale Pues entonces Una de mis Mi maniobra es moverme Me voy a dar el lujazo De meterme dos de tensión ¿Ya has dado tu maniobra? Para apuntar Bien Y disparo Y me voy a jugar al que no ha tocado nadie A ver si lo liquido a ese Vale Amarillo Tres verdes por favor La de apuntar Y los morados que tú me digas Es dos Dóna Corto al cambio Ahí hay una sala Bueno, ni tan mal Porque son Éxito Dos éxitos por aquí Esta y esta se van Te las puedes echar para allá Y me sobran tres mejoras Que dice que si tengo Si tengo tres mejoras Es herida crítica Pues Me matas Fuera Hay otro headshot Headshot Soy eso En el Sí, sí, sí Me llamo Monster King Yo lo he escuchado ahora en los MOBA Ah, sí First Blood Sí, señor Entraría a Malefax, ¿no? Tarast Ah, perdón Pues Tarast va a gastar su movimiento Va a entrar a Romun Va hacia Romun A cubrirla ¿Está mal herida? Hombre, está jodida Le meto un inyector de los míos Es mi amiga Le doy mucho Me ha enseñado mucho Y velo por su bienestar Y le doy Y le doy mi pistola Blaster también No llevar más, ¿verdad? No Pues le doy No creo que lleve Pero por si acaso Le meto un inyector Y gasto dos de tensión Para darle mi pistola Blaster Muy bien Muy bien Me ha quitado el sombrero Bravo Bravo Y le digo No, no Y yo miro al lado Y le digo No como Dao Que ya es que no lo paro Haciendo el loco Deja Dao Y le digo Estás bien, estás bien ¿Puedes moverte ahora? Ahora Empieza a recuperarse Ahora creo que sí Me apetece otro chute Digo En Guardia Que todavía queda Malefax Eso es Malefax, ¿verdad? Los cuernos Sí, ese es justo Que está entrando ahora mismo Por la puerta Bien Entras, se asuma la puerta Te ve Llego el sable Llego el sable Y Ramón lleva Está así con la mano Bien Está apuntado Bien Está utilizando la fuerza Bien Venga, vale Bien, para él Genial Sí, sí, sí Otro lado más Ah, él tiene que sacar negros Claro Claro Creo que me va a mandar al foso Blanco Bueno Vamos a gastar uno de estos Bien Muy bien Uuuuuh Ya estoy notando la percepción de la mala fuerza No te vuelvas loco porque es que... Vale ¿Qué hace? ¿Me tira dónde? Al foso Estaba claro Me tira al foso Bueno, se intenta tirar Vale ¿Podrías intentar utilizar la fuerza para... 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 Espérate un momento Me voy a meter Fuera de su turno ¿Fuera de su turno? ¿Puede hacer eso? Eh... Bueno, si está... Si le están atacando a ella Sí, en principio No puede racionar Pero Anteperno está mordiendo los perros Y no podía hacer nada Solamente animarles Ahí hasta el hueso No con tu amiguito En un universo muy lejano Con naves espaciales Blaster Armas impresionantes Y yo voy con un triste palo Tío Un báculo Un báculo En realidad Si te das cuenta O sea Aparte de todo lo que te está pasando Y encima Vas O sea Vas Como a ti te gusta Porque has dicho que a ti te gustan las películas antiguas ¿No? Pues vas con armas antiguas Tío Es verdad No es un bastón Es un báculo El caso de la fuerza Es un caso un poco especial Por el hecho de que Eh... Los dos sois usuarios de la fuerza Entonces digamos que Hasta cierto punto Tú tienes un Una defensa Natural Cuando te atacan con ella Bueno Otras acciones no Con otras Pues te atacarías y ya está Y además ¿Podemos usar los demás la fuerza Para ella? En este punto? En ese punto no Porque eso sería Una acción Sería una acción Que tendrías que declarar E intentar hacer Vale Defenderlo No es como en este caso Que si digamos Innatamente Pues no te atacan Tú intentas resistirte Vale En este caso Vamos a utilizar Porque lo que se convierte Es en una tirada enfrentada ¿Vale? Ajá Esta es bien jodida Sí Ha tirado dos lados En este caso Te tiro dos Te vale Esta tirada De todas las caras Ah no mira hay dos Jodios hay tres No no pero tiene aquí un Un En este caso Te haríamos Cuatro Claro pero eso sirve Para cambiar una cara O sea Aunque le salga esto Como si ya solo uno Contrada Como si fuera De tierno Bueno no estoy flipando De armas cuerpo a cuerpo Te voy a poner Te está atacando Ajá Y en tu caso pues Atletismo por ejemplo Para resistirte Bien Bien Bueno Tiro uno de estos O amarillo Sería una tirada enfrentada Y le pondríamos una dificultad De dos morados Por ejemplo Y a ver quién saca más exitos Ajá Bueno No O sea Tiras tú solamente Vale Y le quitas Lo que él tiene Para tirar Sería Tú tendrías que tirar Con dos rojos Y uno morado Vas a salir volando Bájate al pozo Que es lo que vas a hacer Me abro Es que este agua está más limpia Que la otra Entonces aquí ya me apetece Tirarme Antes había dicho ¿Cuánto me destacas cada? Bien Bueno Saco Una pifia Pifia No es pifia Pero vamos Es lo que aquí Se llamaría una pifia Y La pifia y el otro Te quitan los dos éxitos Ajá Que cuenta también Como un fallo Sí Y La desesperación Se llama Desesperación Y amenazas Así que Y tres amenazas Te caes encima cabreada Te vas hijo puto Nooo Vale Sufres tres de tensión Vale No vale Por las amenazas No Pues esperar a la caída Y luego Sufres con una caída Pues Agua Es agua Sí pero No vale Pero Te acaban de hacer una desesperación O sea Te golpeas en lo duro Sí Sí Está claro Esos son Diez de daño Y diez de tensión Has caído Has caído Haciendo la plancha Vale Llego a cero de tensión Así que Con cero de tensión Llego al umbral De tensión Si te quedas ahí Chungo Ricky Ricky ¿Tú lo que ha pasado de cero Era daño O así O A ver La siguiente tensión O no 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 Que haberle dicho Que Tira Junta los pies Y ponte las manos Aquí Como supervivientes Hace el típico salto De tirar un zón Sí Aunque sabe caer Rueda 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 Todo efecto que perjudica A un personaje Sin fingir daño Si con heridas Se suma como tensión Cuando la tensión Cumulada por un personaje Supera su umbral De tensión Queda incapacitado Hasta que su tensión Ya no exceda Su umbral de tensión Según esto Me desmayo Correcto Me desmayo Pero cuando lo supera ¿No? Pero realmente no lo has superado Sí, sí que lo has superado O sea Es justo Es justo su Tenía Mi umbral es 12 Y llego a 15 Ah, entonces O sea Se has desmayado hace un rato Sí, sí, sí Me he desmayado Del impacto Contra este obelisco Que hay aquí O lo que sea Se ha dado de cabeza Me he dado de cabeza Me he desmayado Yo he caído Inerte Es más Tenía amenazas Y tenía una desesperación Sí, sí La veis que cae Con la cara Bajo el agua Bueno Para que tengáis que hacer algo ¿Sabes? Yo me encargo Espero que esa máscara Yo le digo Le digo a Dao Espero que esa máscara Le sirva para respirar Debajo el agua Van los feos encima Que están enzarzados Ahí en combate Con vosotros Esas son las desesperaciones Sí, sí Y bien Pues ahora le toca a los feos Ya ha hecho bastante Creo Sí Sí Puede Salud 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 Dinos Este está hecho una mierda Este está hecho mixto El pobrecito Es lo que tiene los poses Y este también estaba con daño Dos Estos dos están entrando Entran aquí Por esa puerta Sufriendo un par de tensión No, no, ellos Ellos Te va a atacar Qué cabrón Qué cabrón Está muy mal El pobre Bueno, esa hostia Que se ha llevado a estar aputeado Bueno, pues pásame Dos verdes Y dos monados Dos verdes Nos va a tirar a todos al foso Yo no puedo No puedo Decidir los dos Que tiene el sabor Pintan bastos Y Max solo lleva copas De vino Yo me bebo la sangre De mis adversarios Pues falla estrepitosamente El pobre Se apuñala a sí mismo No, 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 no Y a todos los que venían Hacias de conmigo Escucho Le corto la cabeza Hubiera estado bien Pero no Casi es Bien, pues nada El pobre no lo da más Está muy herido Y te salpica ¿Vale? Bueno La sangre Yo le miro Y hago malditas A Rick Este otro Está bastante confiado Porque, bueno No le has hecho Nada ¿Sabes? He hecho dos He hecho dos He hecho dos He hecho dos Dos puntitos Ya, y dice Hostia, este Tiene un palo Pero A una vez me ha dado Pero pega, ¿eh? Algo pega A ver si me da en el pecho Me da en la caerna o algo Va a hacer lo mismo Va a soltar la pistola blaster Y a A pegarte con el otro cuchillo ¿Quién se activan? No me activo yo primero Estamos en el final De ellos Luego Luego vuelve la ronda Anota que Romun Que no La hemos metido en el ciclo Haga algo En verdad Una pistola se maneja con Pero Si Ha manejado con la Mano buena Muy bien Y vuelve a fallar No tenéis mala suerte Dos éxitos Y dos fallos Y una mejora Si ya la peta al otro Ha hecho un hit combo Bien Si Y quedan esos otros dos nuevos Que han llegado ¿No? Pero su acción ha sido venir hasta aquí De momento Esas son las maniobras Dos maniobras que han gastado Pero le queda una acción Y ellos tienen tensión y todo También para gastar También pueden hacer sus cositas Normalmente los minions no son tan poderosos Esto es un poquito más Minion con cuernos Este estaba ya a cabo Este estaba hecho una mierda No, no, no He hecho una mierda Pero está ahí He intentado Pero bueno Ese es el que está peleando Respirando ahí Por vivir Bien Pues estos sí que van a disparar Con sus pistolas raster Y al que tienen más cercano Eso yo Eso no se lo piensan Se van a poner a buscar A ver Un objetivo cercano No, no, no ¿Tu parada era también para disparos a distancia? ¿O solo a melee? No, tengo Yo tengo Yo no sé No, no, no No, no Porque no se hace falta Porque ahora mismo uno de los tres Tiene que tirarse a rescatar a Taras Ya, voy yo O la fuerza No lo había pensado Pero solo puede hacerlo Pero la fuerza Que por lo menos la lance Que la lance por ejemplo aquí encima ¿Sabes? Sí, todo como falle Pero esto ha dicho que hay muchas Me estampas contra la Y esto se supone Esto es nuestro La veo Me siento en un viaje La última vez que he dado Intentó El primero te alcanza Yo pensé hacer una épica Con un éxito y una mejora Ah, bueno, bueno Aquí estamos En un momento épico No, esto como es Como te lleva la corriente Te hace El 6 de daño Que tiene Menos 4 Menos 4 o 2 Sí Pero como tengo lo de alcance Vale Lo de parada Que me puedo meter 3 de tensión Por 3 de daño Bueno, es que aquí no me merece la pena Me como 2 de daño Y ya está Y tengo 3 de daño 3 lo de parada Es que luego tienes parada mejorada Sí Se va mejorando con el tiempo Ahora mismo es No llega a ser ni parada No, no, no 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 Y el segundo El segundo Dos éxitos y una amenaza ¿Cuánto le tiro? ¿Vale? Pues es 7 Hace 7 7 pues ahora sí voy a hacer 7 Menos 4 son 3 Me ha volado 3 de tensión Y así no me hago daño Vale Que tengo lo de parada ¿Vale? Paras con el sal 2 y 3 Muy profesional A ver cuándo se las empiezas a devolver Además cuando hago eso Cuando lo paro Miro a Acabar Israel Y hago O sea Como si no me lo voy a acabar De la gente parto de la cala Vale De momento el que está pegando los chopazos Es el medio Bueno nosotros también La mujer esta que Que le dio el blaster Que le dio el blaster Bueno este turno está en la cala Que se centre Está viendo como funciona Que se centre Está flipando todavía Del land down tal Y ya desapareció No sabe si está lo que está Está haciendo con el blaster Está haciendo A ver A ver Vale Pero Tened en cuenta que lleva varios días de castigo Si 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 Yo mi maniobra va a ser Acercarme a coger No sé si llego a cogerla para sacarla de ahí Si esa es tu acción Si Unica Y le inyecto uno de mis De mis estes Que es el último que me queda Bien Para curarla Pues ya está Estoy sin inyectores Vamos Pues Te cura ahí Unas cuantas de heridas Cuatro Vale Y el tema de la tensión Como se le quita Pues la tensión En su caso No sé si me vuelvo a la consciencia Hombre La tensión normalmente se recupera Al final de cada encuentro O No tenéis nada que recupere tensión ¿No? Yo no Yo no le voy a por aquí No Bueno Os puedo permitir Yo creo que esto le daría Recuperar un poco la consciencia Digamos que Te deja como al umbral De la tensión Vale Vale Me deja 11 Con un inyector Estos También te deja como si Estudieras Y si yo por ejemplo Me fuera a su lado Para disparar desde su lado Y todas las mejoras Que me salieran Las aplicara como En pegarte y decir Y Espabila Espabila ¿Podría irle digamos yo Quitándole ahí a la tensión Con mis mejoras Posibles mejoras sobrantes? No Porque tú piensas Que realmente la tensión No es solamente que esté Ya Es una saturación psíquica Y de De Y ahora mismo Está mareada Hasta del golpe que se ha llevado Nada que no quiten Tocos Con los bofetones Con la mano abierta O lo dejas todavía peor Vale Pues siguiendo el ciclo Le toca marco Pues calla Si eres vaco A ver Visto ya que ya Este hombre Lo he dado con el palo Dos veces Y me hace que es duro Se me ocurre ¿Es duro o eres más malo? Se me ocurre simplemente Decir Vale Mira Le empujo Ya que está aquí el borde Te quieres empujar ¿No? Solo hay que lanzarle Con la fuerza A chuparla Claro Yo no me vale Es que en la fuerza Se me sale Regular Es que si estoy Enzalzado con él Pues lo hago así En el borde Ya que está en el borde Le tiro Un buen tiro Si tendrías que hacer Una tiro de pelea Enfrentada contra Su atletismo Digamos Pelea No hay pelea Si el atletismo Tiene pelea Tres Dos Tienes pelea El combate está Al final Los dados Tienes tú Todos los verdes Dani Tienes dos Ah perdón Si tengo Es verdad Que tengo aquí Un show De dados Se me va quedando Ha quedado grabado El pastor dice Que tiene todo esto Lo necesitaba Los verdes Y cuánto Y Un empujón Eso no me sorprende No porque está Seguido con el palo De la tegana Tiene el atletismo Pero Le tiraría Como 300 Le tiras con el palo La última va por agilidad ¿Verdad? Sí No la última va por fortaleza No va por fortaleza Ah sí Vale pues entonces Son dos Dados marados Hay chance Ahí ahí Venga Uff Toma Como se defiende El jodío Así me gusta Chiquitín Me parece que Tres fallos Básicamente Y tres mejoras Te hace un La montaña No se mueve Pero vamos Aunque son Relativamente Son más bajitos Que vosotros Pero Que mal Pero precisamente Por eso Tiene Se ha fijado Y ha hecho cuña Con las piernas Sí Sí Tú está poniendo Las tres mejoras Estas las puedo usar Para la tensión Sí Por supuesto O para dar algún dado A algún compañero Para dar algún dado Para enfrentarte a él Si acaso Para enfrentarse a él Por eso Sí ¿Quién va a ir a detener de mí? No A mí me va a faltar Aquí date tensión Por mi parte ¿Qué edad de tensión? Hombre Tú no ves a ningún compañero Que esté cercano No sueles En principio Cuatro Con uno que ha ido Ya es suficiente Vale Vale Pues El siguiente Yo ya me activé Voy yo Vamos Ella también tiene turno No sé si Si su turno se va Porque somos Tú, ella y yo Vamos simultáneo Más o menos simultáneo Hombre Si es simultáneo Te puedo dejar Que hagas el turno Después Sí, sí Bastante Pues yo Tiro Otro tiro Otro tiro Eso es lo que voy a ver Tiene intento nukear ahora A punto Como primera acción Si moverte Sí, me coloca antes Y los veía antes Los veo ahora Veo a todos Es que no sé Si pegar a Maléfax O ir limpiando Esa zona Para verla Y venir Yo lo mejor Que limpio ese equipo Decisituras Decisiones La vida son decisiones Los tengo a los tres A la vista Sí Pues a uno de los que está enteros Ninguno se está intentando ocultar A uno de los que está enteros Para el modo 2 ¿No? Como siempre Sí Esa zona Venga va Ese tirito Buah Madre mía Eso se va con esos dos Te lo he quitado ya Buah Con el ojo Que no estoy apuntando Te guiño el ojo A ti Payasa Payasa Que eres un payaso En el fondo Son buenas personas Sí Claro Si esto fuera una película Ahora se vería un flashback De la familia Sí ¿Dónde se pone? Pobre mercenario En poce Pues ¿Cuándo viene papá? No puede venir nunca Se fue a por tabaco Me toca malefax Me toca malefax Sí Hombre pues mira Eres el más cercano Además te estás dedicando A matar a sus queridos esbirros Queridos Queridos Es que se te quita alguien Pues creo que te va a tocar Un buen espadazo A tiempo Estaba fijando Que tenía que haber hecho Una cosa a tragar Tenía que haber hecho Una cosa a tragar Pero bueno Y un amarillo más Vas a atacarme a mí ¿No? ¿Un amarillo más? Sí Vas a atacarme a mí ¿No? Ya está declarado Sí Esquiva Antes de que se ataquen O sea antes de que se tiende los dados Cambias un dado morado Por uno rojo Por favor Joder Bien 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 Mala persona eres Bueno Espera un momento Eres esquivo Si convocas al custodio En este momento No porque si aparece de repente Se va a distraer Porque ya no estamos aquí En todo el jaleo Se va a distraer Como distracción Y que entre gritando Llegó el viruote Lo mismo te duele No lo mismo te duele No lo mismo así Tampoco Ni tanto Son 6 de daño Y te infligo una herida crítica 6 de daño Menos 3 O tiene penetración de armadura A dos Pues déjame ver un momento Menos 2 de armadura O sea que solo va a pico 1 Sí A que me como 5 Perfante 2 6 ha dicho 6 menos 2 4 ¿no? Sí menos 2 No 2 penetra Yo tengo protección 3 No, no, no Que te ha dicho Que te resta 2 Ah bueno No, no Que te resta otra Me quito 1 Por lo cual 6 menos 1 Son 5 Eso es Correcto Estoy a 3 de vida Y cualitas Y una de otra Hay una crítica ¿La segunda o no? Sí Es que me parece que tiene algo complicado Un concepto complicado Sí, en tu próxima acción Tienes un dado De otra Dámelo ya Para estar ahí Si no te olvidas Sí, póselo Póselo al lado Recordad que tenemos Dos puntitos blancos Dayton y Ray Bueno Los ayudantes Te pasan olímpicamente Tu cara Tú estás con Malefax Tú ya estás muerto Rayos En plan de Uff, que mala suerte he tenido Y Los otros dos Pues a Venga a seguir contigo Sí, pero este estaba aquí En el suelo He hecho una puta mierda Este ya está Zampado 7 Está muy mal Sí, este no me ha llegado Pero bueno Su maniobra Puede recoger la pistola Estás apartado No, no ha sido salva Aunque te ha salido los otros dos tiros Me parece Claro Y el otro El otro sigue ahí forfeando Bueno, ahora lo veremos El de arriba Que hace De momento Vamos a pegar con pistola El de arriba ¿Con cuál de ellos? Con los dos Los dos Uno y uno, ¿no? Primero O sea, va a ir Efectivamente uno para ti Y luego otro para ti Vale Los dos Ellos ya se concentran En un objetivo Vale Son de ideas fijas ¿Cómo tengo atención? Vení a ayudarme con malefax, eh Que hasta la cosa Tendré que yo Porque como vaya mal con el fargo Con los empujones Un éxito y una ventaja Un éxito y una ventaja Eso significa Que te llevas Siete de daño Menos cuatro, tres Menos cuatro, tres Que me voy a meter tres de tensión Para quitarme el tema de daño Otra vez Sin cuidado, eh Una Dos Y tres Lo puedes hacer una vez por turno a la parada O tal vez que quieras Una vez por turno Una vez por turno Siete de daño Tendré que ir Si te detención Sí, si te detención Sí, si te detención Y tres de daño Vale Vale Va a bastante límite, eh Tú también Mira, si yo lo siente Uff Pues este Ha fallado Bien ¿Cuál es tu tensión, Max? Doce Sí, hay que empezar a controlar eso Porque además Había sacado tres mejores Pero voy a hacer una idea Pero bueno Que gasto Uff Bien Y el otro El de Mara Ahora te intento tirar a ti Y tengo que entrar a por el otro También al agua El otro Ahora me estoy sacando Pues puedo usar Pelea e intentar tirarte a ti Que coscones Si te estás intentando tirarle Vale Estamos haciendo sumo ahí Sí Que tienes tú ahí De De Tres verdes, ¿no? Vale Tengo tres verdes Tres verdes Pues entonces son Tres morados Que tiene que tirar él Dame un moradito más Ya ves Tiene pocas posibilidades, ¿eh? No Yo no lo entiendo Claro, ya Tus tres verdes Se han convertido en sus tres morados Ah, no, no Vale Son tres éxitos Y Y cuatro amenazas Pues has tenido mala suerte, ¿eh? Ahora puedo usarme fuerza Como el caso de ella antes No, porque no te están atacando Con un ataque de fuerza No tiene poderes de fuerza Fuerza contra fuerza Sí Y fuerza contra otra cosa Que no sea fuerza, ¿no? No Cuando hablamos de fuerza Es fuerza de El poder de la fuerza ¿Puedo usar el poder de la fuerza? En principio no O sea, tú Lo que puedes es Resistir los poderes de la fuerza ¿Vale? Pero de forma instintiva Sin necesidad de utilizar una acción Vale Pero cuando te están atacando De esta manera Lo que estás haciendo Es usar estos tres lados morados Para evitar Caer Bueno, o caigo entonces, ¿no? ¿Cae el agua o cae...? Cae... Pues es una buena cuestión Para ver si cae al agua O cae en zona dura Hombre, no ha sacado ningún... Ha sacado cuatro amenazas Ha sacado cuatro amenazas Vamos a suponer que te va a hacer el daño Yo casi diría que hasta se que ha colgado Vale, además tengo que recordarte que tenía dos de daño, ¿eh? Está flojo, está flojo Está flojo Está flojo, era ese Vamos a suponer que te hace el daño normal de un ataque suyo de combate cuerpo a cuerpo ¿Vale? ¿Qué es? Serían dos Más tres por los éxitos Cinco Con la caída Con la caída Yo me la verdad que tiene que haberte puerto en traje de muelles En traje de muelles, tío Llevan dos caídas, ¿no? Sí Sí Está bien Vaya, telita Es el puto escudo del equipo, tío Esto no pasa que nos está saliendo En esta vez sí que le toca a... Dormun, 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 Romun 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 Sí, en esta vez sí Y a Taras también Que ya me dijimos que se activa la última Taras La última es después de a Romun Bueno, bueno Romun va a intentar disparar a Malkax La que no tiene ahí cerca y además la ha estado maltratando durante bastante tiempo Pues nos va a salvar la jugada de haberle dado al blaster a Romun, ¿eh? Porque estaba con la jodier, ahora Eso espero Bueno, acierta por un éxito Hay que empezar a hacerle dañito a Malkax La pistola blaster, que es lo que le has dado tú, ¿no? Sí Son seis de daño Son seis de daño más uno adicional por cada éxito no anulado Son siete Y este hombre... Vale, pues se lleva tres de daño Ajá Tres tiras Bueno, ¿cuántos...? Bueno, no sabemos cuántos días No vale por preguntar la vida, que no Bastante que se ha hecho formadura Ajá Bien Ahora le toca a Tarast Al fin Vuelve a la vida Pues... Tarast... Entiendo que no puedo hacer muchas acciones Porque estoy un poco así Estás un poquito fastidada, pero bueno Ya estás Ya te la recuperabas Siempre hay... El inyector de algo teniendo... Sí Solo tengo un sable láser en la mano Ay, perdón El blaster lo tiene... Lo tiene Romu ¿Estás segura que no le diste al otro el sable y te quedaste tú con el blaster? Tenías el sable blaster en la mano cuando te caíste desde una altura importante... Sí, sí ¿Dónde está mi blaster? ¿Dónde está mi sable? Porque entonces tengo que utilizar la fuerza para recuperarlo Claro ¿Qué... ¿Tienes algo parecido a suerte o algo por ahí? ¿Lo podemos usar? Eh... no Supervivencia... Frialdad, engaño, disciplina... Disciplina Tírame disciplina aquí Disciplina Para ver si mantuviste... ¿Cuántos dados morados? ...el sable ahí en la... Vamos a ponerle tres dados morados Ya... No me imaginaba Has quedado inconsciente A lo mejor es el momento de convertirlo en amarillo, eh Ahí está... Ahí está la verdadera fuerza de guerreros Si realmente mantendrías el sable agarrado a pesar de estar inconsciente Pues gasto... Gasto un punto de luz Muy bien Y mejor uno verde en uno amarillo Vale A ver si con esto... Pues nada Cuatro amenazas Pero ha sacado un éxito Un éxito Vale Estos se van Muy bien Pues en tu próximo ataque vas a tener un negro Vale ¿Vale? Por las amenazas Vale Bueno te voy a hacer suscribir tensión porque... Para sacar inconsciente otra vez No te he seguido Pero... Eh... Conservas el sable Te lo he dicho Es que me ha contestado Conservas el sable Lo has mantenido ahí en tu mano a pesar de estar inconsciente Pues rájate a los de abajo Y que Pedro venga luego de un salto Pues voy a atacar a... Voy a atacar a... Voy a atacar a los de abajo Bien Vale Entonces... Este estaba ya bastante herido, eh Si... Osea... Voy a por este Si... Hay que ir quitando gente que no se haga daño de ahí, eh Vale Pues... Nada Con el negro también El negro... Aquí... Vale Pues nada Eh... Yo creo que... Esta... Cuatro caballos lo mató Y tres... Cuatro Cuatro Esto no es No, este es mío Este es mío para luego Que te vas a quedar con el negro para ti Me voy a quedar con el negro otra vez, ¿verdad? Vale Para la siguiente me vuelvo a quedar con el negro Pero vamos, lo revientas Bien 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 Ok Vale Y me quedo donde... Reiniciamos fase Y me quedo ahí Muy bien Ahí Eso Pues Pedro, empiezas Yo no sé Tú... Tú has caído al final Pero no hemos... Estoy suspendido He sacado un 4'9 Estoy agarrao Estoy agarrao Estoy agarrao ahí Me ha tirado pero... Pero está operativo y todo Dao todavía naces la... El golpe final lo va a dar Dao Sí Ahí está mi apuesta Con el palo Estoy con... Estoy con Dao Con Dao Con Dao Eh... Yo voy a ir a por Malefax Sí, sí, vete Ahí directamente a por Malefax Salenda la loca Dame mi amarillo Aquí Y... Y voy a cambiar este verde por otro amarillo No, 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 es que estás flipado Que sigue, sigue Que no vas a hacer más tonterías Que con eso es buena tirada Pero que le voy a dar la hostia de su vida No podemos decirle además que es el peine Es que no paras Es que eres el único que capas eso Que te olvides, tío Es una buena tirada Y luego yo quiero usar la fuerza Claro Déjame, te dé cero tonterías Tiene que decir, eh Bueno, venga, vale ¿Qué tal formaste? Vamos a ver una cosilla Es la loca Qué ansiedad tiene Es que me ha puesto, tío Por darle un navajazo Cuando le he visto tirar a Taras No se me ha puesto en la leche ¿Es? Y ahí va encendido para arriba Así por eso he oído agua Yo, o sea... Yo... Yo iba para arriba Bastante encendido Y he visto a Taras Y yo le voy a sacar Pero voy para arriba Tenemos en la partida a Romo Y a Ramón Y a Ramón Y a Ramón Del mismo planeta Y a Ramón Pero son romulianos Ramonianos ¿Qué es lo que estamos mirando? Yo te quiero hacer una pregunta Para que lo mires Dice el juego Que aparte de con los inyectores Que es cura automática Te puedes curar con la habilidad de medicina Sí ¿Cómo funciona eso? Pues eh... Te tienes que hacer como una especie De primeros auxilios Con medicina Hombre... Algo... ¿Pero qué haces? Una tirada de medicina Con la dificultad que tú estimes Y te curas una vida Por cada éxito O algo así ¿Cómo funciona? Sí, te lo digo exactamente Claro, por eso Por ahí la verdad que lo he leído No lo sabía Lo acabo de ver aquí Y por... Cositas que hay que ir abriendo Tú vete tirando Con dos moros No En el caso de Malefax Es un poquito más complicado Dejadme cambiar la tirada Que le voy a atravesar Dejadme cambiar la tirada Que le atravieso Que le voy a atravesar Si te lo estoy diciendo Que nos dejas con el culo al aire a los demás ¿Qué tiro le voy a pegar a Pedro en el siguiente turno? Cuando ya venzamos Y ya... Te puede ver entre vueltas Y ya... Te atemos a nuestra amiga Le pegas un tiro a este tiro Va a ser una parada Va a ser una parada Tú y yo le pegamos un tiro Y nos volvemos a nuestro templo Estrés Estos muestres antes, macho Las cosas que tienen... Las cosas que tienen A ver, maestra A ver... 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 ¿Dónde estás? Deluc, no deluc No... Tío, deluc No... Un sable azul, no? No lo he pillado No... ¿Tiene que haber sido sin pillarlo? No, 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 no... No sé... No, ya estamos Ah, pues aquí es verde Es que es un turquesa Es un color especial Depende si lo saca a la derecha o a la izquierda Ah, mira, lo llevo en la azul Carga de un lado a otro Con él tienes que tirar dos dados morados más Saca uno de tu reserva, por fin Alegría Sí, yo lo haría Le voy a atacar para nada, pero... Es muy difícil la tirada, sí Y en cuanto a medicina Sí, venga, sí Dame otro amarillo Que va a ser la tirada más épica que has visto en tu vida de rol Y yo llevo pocas partidas, pero lo vengo viendo ya Y tú me decías que soples, pero no Y tú tampoco Sopla, soplame la vela Venga, venga, esa salenda A ver, hay un triunfo por ahí Este, este, adiós Esto, con esto se va y ahí hay dos fallos y un triunfo Pues eso significa que tienes un triunfo por ahí Y un fallo Pero elimina todo Porque el triunfo cuenta con un éxito Tienes dos fallos Y tienes tres amenazas por tres mejoras Porque el triunfo también cuenta como mejora ¿El triunfo no era sí o sí hacia la acción? No El triunfo, si la acción era éxito, era crítica Consecuencia especialmente favorable Efectivamente Entonces Anula todo, ¿no? Sí, prácticamente está anulado todo Anulado Ha sido épico, Pedro Casi Casi Amazing Amazing Pues esto es lo mejor que puedo hacer Esto es lo mejor que puedo hacer, así que la siguiente acción que voy a hacer es correr Me quiero hacer ¿Quién va? Mi turno Sí, voy yo Me chuto de mi último inyector de Bacta No sé si lo llamo así porque se llaman así y... Me quito cuatro y las Existen los tanques de Bacta aquí, pero... Pero estos no son de Bacta, son inyectores, estimulantes ¿Qué queréis? Que le pedo un tiro al Malefax, que remate a uno de los payasos estos A lo mejor al de Malefax que el tira abajo Voy a pedrame un tiro a este imbécil Pobrecito. ¿Por qué? Porque hay que ir limpiando morralla. Amalo, quédelo. Me cojo dos morados también, ¿no? Y me cojo el negro. Y... ¿Apuntas? Es que... Tres verdes y un amarillo. Qué tío. Entonces... No, no, no. Mejora sería dos amarillos y dos verdes. La película... Sí, soy especialista en armas pesadas. Yo gasto calibre. Entonces... Es que no está Iván y es que solo... Vienen solo las cosas. Me voy a meter dos de tensión. Es que no voy a dar lugar al fallo. Para apuntar como maniobra adicional. Porque una de mis maniobras ha sido meterme el inyector. Ponte uno como rojo. Me cae bien el... Me cae bien el... Está bien hecho, pero es una manera de... Por lo menos... Me cae el... Es chiquitín. Es una fai chunga. A ver. Qué veo por aquí. Mira. Este... Con estos dos. Acaso. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Se va con esto. Y este se va con este. Un éxito. Un éxito. Son nueve de daño. Y uno diez. Y con ese me quito uno de tensión. Tenía dos encima. Este ya es abilado. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Y Mark Tolgao. O sea, este... Cabe el pobre. Y Mark Tolgao ahí. Ni tan mal. Pobrecín. Ni tan mal. Y el siguiente en actuar son... Ella ya vuelve a su turno normal. Eh... Tarax. Pues Tarax o... O Tarax. Porque éramos Tarax o yo y he jugado yo. Vale, pues... Ah, no. Es que de hecho yo me he colado. Es que Mark tiene que jugar antes que yo. Antes que yo. Da igual, eh. Sí, a ver. Como no van a entrar ellos entre medias en este caso no hay problema, pero... Podéis distribuiroslo entre vosotros como queráis. Vale. Lo que voy a hacer es... O sea, la maniobra que hago es levantarme. O sea, me incorporo. Vale. Y ahora... Ahora... Voy a usar la fuerza contra el malefax. Porque... ¿No? Eh... Bueno. Sí. Lo vas a intentar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Voy a intentar tirarle. Tú tenías mejorado el... El poder de la fuerza de... Sí, sí. Podía levantar hasta una persona. Ok. Bueno, tirarle. Le voy a dar contra la... Contra la pared. Sí, mejor. Pues púbele para este lado. A ver si me la dejas ir tirado, eh. Ahí... Ahí... Uno. Uno negro. No, no, no. Ah, vale. Perdón. Que había visto el otro. Muy bien. Pues... Lo que pasa es que no... Es enfrentada. No. Es que necesitas dos blancos para poder utilizarlo para el tamaño de una persona. Mark. ¿Por qué? Usa la fuerza. Sí, sí, sí. Usa la fuerza. Usamos la fuerza. No, no, no. No os equivoquéis. Este no te da uno más. Te cambia uno negro por uno blanco. No, te da uno más. Te permite utilizar los negros. Ah. Te permite utilizar los negros. Eso es lo que te da el... 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 Entonces... Tú necesitas dos éxitos. Para poder mover el tamaño de una persona. Mmm. O sea, que te quedas ahí como intentando moverla, pero no lo logras. Pues no puedo hacer más. Pues no puedo hacer más. Ya la maniobra ha sido... Eh... Subir. La maniobra podría gastar... ¿Dónde lo pone? Que es que necesite dos de fuerza. Sí, sí. Lo pone más abajo. Gasta uno más. Gasta uno extra de... Gasta uno extra. Gasta un punto de fuerza para poner un objeto de tamaño usando una mochila. Es este de aquí. Este. Y gasta uno extra... Sí, a mí me pone gasta un punto de fuerza para aumentar la distancia que puede saltar hasta 15. Claro, es uno de base más uno. Claro. Si entiendo. O sea, para utilizar el poder... Si fuera un objeto lo podríamos hacer. Con la mejora, otro más. Vale, pues... Utara. No ha hecho nada, bien. Pues ahora sí que va Tarak. Tarak ataca con el sable a este. Ataca, ataca. Ataca, ataca. A ver si nos quitamos ya los masillas. O sea, por ahí de los masillas es que esa... La palabra se ha quedado, pero si por ahí de los masillas, quiénes eran los masillas. Por favor, nadie se acuerda en esta mesa de quiénes eran los masillas. Tío, los puntos Power Rangers, tío. Pues... Los que llevaban la Z en el pecho y cuando les daban en el pecho se morían. Pero se acaba así. Pero se acaba así. Me quito la detención y sigo ahí en trabado en combate contra ese. ¿Sois la mierda? O sea, yo lo estoy limpiando yo. O sea... ¿Pero qué me estás contando? Si los he matado a todos. ¿Pero qué dices? Si yo he matado a este de aquí abajo... No, 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 no. Los he matado a todos. No has matado a nadie. Has dejado a uno... Has dejado a uno herido. Al de uno le maté. Que no has matado a nadie. No has matado a ella, luego. No has matado a nadie. Te voy a haber muerto todo. Me estás contando aquí, eh. Todo flipado. No, pero... No nos he matado a nadie. Es bueno que luego lo cambiamos por la jadida y dentro más el drag. Que no has matado a nadie. No, no, no. Si está en los video grabados. Si, si. Es lo bueno. Muy bien. No hecha de higos. Pues... Dara se ha terminado. Y ahora... ¿A quién le toca? Malefax. Ven aquí. Malefax. Hombre, por fin. Pues está... Está un poco rodeado, eh. Ven aquí. Bueno, si quedan feos. Quedan feos. Quedan feos, pero ya... A la próxima. A la próxima. A la próxima. A la próxima. Sí. Sí. Vale, pues... Vamos a ver. Pablo, tú has dicho que si sabíamos quién eran los masillas. Cuerpo, cuerpo. Pásame otro... Y yo he dicho que ha quedado grabado, pero no lo han oído. Que son los julitos. A ver... Este es muy friki, eh. Esta respuesta. A ver si lo pilláis. Los julitos. En el próximo video. Masillas... Julitos. Masa... Jul... Masillas... Los julitos. Los peñitos. Hay que pronunciar. ¡Sí! ¡Sí! Ponlo un dado. Perdón, ya no podemos hacer sí. Porque ya no está. Ponlo un dado. Ponlo un dado. A ver si te permitimos. Ponlo un dado. Ponlo un dado. Demasiado friki para... Pásame... Sí, vamos a aligerar. Uno amarillo más. Venga, sí. Uno amarillo más. Uno más. ¿Qué hace Malefax? Malefax... A ver, ¿quién está más cerca? Pues esta. Acabas de inventar que es un sablazo, eh. Estaba ahí diciendo... Te voy a explicar yo de qué va la película. El primero... Intentado. Y el otro la ha lanzado con la fuerza. O sea, tiene un red que morará. Pero... Amar ya ha lanzado de... Estoy lejos. Digo yo. No, pásame... Dos morados. Además... Yo creo que... Se miran, Mark y Malefax... Ven ese look de los cuernitos... Y dice... No, a él no. A él no. A él no, porque joder. Bien, bien. Dos puntitos de fuerza. Madre mía. Qué ansia viva. Gastárselo porque no lo huela. Así que con sable de look, ¿no? Me vendrá bien para mi colección. No sé a quién me suena. Pues son tres éxitos. Huele a dolor. Y una mejor. Sigue oliendo a dolor. Sí. Pues son ocho de daño. ¡Qué rico! Papito. Perforante dos. Son seis. Son seis. Me voy a meter tres de tensión para quitarme tres. Y te comas otros tres más. Y me como otros tres. Y cuidado con la tensión, que te quedas inconsciente. Ya. Estás ahí. 10 de tensión. Uff. A ver, apunta una cosa para que yo me entere. 10 de 12. Tienes 13 de máximo de tensión. Y con su maniobra. O sea, sí, con un estimulante. Y se vea... Uuuh. ¿En serio? Me va a enchufar un estimulante. ¿Quién se lo ha enchufado? Vale. O sea, que vuelve a estar a cero. Con su maniobra. No le hemos hecho nada. Es que encima va dopado, ¿sabes? Me ha cabreado mucho. Le toca al feo. El feo, pega... Me han puesto el mala leche. Imagino, ¿no? ¿Ha visto Malefán mi cara de mala leche o no? Sí, sí, sí. La suya con cuernos está por seguir. No, porque como vas con la capucha, en plan... Ah, como molo. Tú tienes inyectores, tío, todavía. Tengo dos, sí. Pues debería ser... A lo mejor... Estén contra él, ¿no? Sí. Muy bien. Me gusta. Dios, me encanta que planes salgan bien. Me gusta reír. Tengo un plan. Yo me siento como muerto. Tengo un plan. Vale. Se ha acabado el libro cuchillo, ¿no? No. Te la va a disparar con la pistola, aunque esté ahí en combate. Pues vale. Estos lusters son... ¡Destruyeles! ¡Destruyeles! Uno por la distancia, pero otro porque están en combate. Si saltas, vives. Pero hay que saltas... Esto está hecho. Anda, que falle, que falle, que si no Taras vuelve a... Taras va a volver a caer al foso. Lo bueno es que ahora le hago porque todo es un nuque, ¿sabes? Sí. Menos tú, que vas a matar a un papito... ¡Bien! Se ha cao tres fallos. ¡Bien, bien, bien! No siempre jauja. ¡Venga! ¡Next turn! Ah, no, Ramun. ¿Qué hace Ramun? No le pega otro tirito a Ramun. Ramun... Ramun, venga. Ramun va a pegar otro tirito. Ramun se va a ir arriba. Me ha visto mi cara y... O sea, Ramun está mirando y está diciendo... ¿A estos mareados que he entrenado todavía ninguno ha pegado a Taras? ¡Meloncho! A Taras, perdón. A Marlon Pax. Estáis viendo a ver si la voy a haber liado por aquí, tío. ¿Y esto me iba a salvarme? A ver si no la tendría que haber llamado... ¡Mmm! ¡Mmm! Os estáis cagando, os os viros... ¡Mmm! ¡Falla! O sea, no te he conseguido una mejora la pobre. ¡Uff! Palurdilla... ¡Venga! Pues vamos al jaleo. Pedro, Marc, nosotros dos y Malefax. A ver, voy a ir a por malefas otra vez Dale duro, dale duro Ahora solo hay que pegar Antes ella ha dicho Tú me has pedido, me puedes ayudar en hacer esto Y hemos tirado los dos a la vez Sí, pero Podemos tirar a la vez Aquí contra este tío ¿Para hacer qué? Los dos tenéis el poder de la fuerza de mover No, no digo de mover Tú antes me has dicho, ¿me ayudas? Sí, pero en este caso combate No creo que podamos ayudarnos Claro, explica exactamente qué es lo que quieres Porque antes se la buscan en una pared Podéis buscar entre los dos Claro, yo lo que decía es tirar a la vez Pero tirar a la vez para darle un empujón Para darle nuestras armas a la vez contra él ¿Se puede? Atacarle a la vez, sí, claro Con un palo y con... Bueno, tú, tú, cada uno con lo suyo Claro, te vas a matar acá Dice simultáneo para... Este juego no tiene tirada de defensa Con lo cual Te da igual Es como una propiedad que es mutativa Aunque sea simultáneo se va a sumar más Va a tener las mismas O si tira dos contra ti y dos contra él Son cuatro Sí ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero a lo mejor si atacamos tres a la vez O cuatro a la vez Pues le haces el suficiente daño para matarle Si rodeáis y atacáis a un enemigo Podéis tener mejoras Eso sí Entra dos azules, ¿no? Hombre, ahora mismo está... Claro, le podríamos matar Y luego ya no tiene capacidad de defensa Vamos a pegarle los cuatro antes de que la actúe Es un tío Yo lo que poco que he visto de estas películas Hay veces que luchan muchos contra él ¿No? Sí, sí, sí Pero él lo que está pasando ahora mismo Eso lo ha visto la de la amenaza fantasma Pero contra el bueno, contra el malo, no Normal es ser honorable Es un uno contra uno Sí, sí Un tío con cuernos no podemos ser honorable Ya lo hemos comprobado que pasa uno contra uno Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos? Tú le puedes atacar al... Ahí ya está Igual que en un combate normal y corriente Puedes atacar varios al mismo Lo normal A ver, yo de primeras voy a coger mis dos amarillos y verde Mi sable láser Vale Y voy a usar mi maniobra en... ¿Podría coger uno azul para mi maniobra o no? Tú lo que vas es a atacar con mate cuerpo a cuerpo Sí En principio no No, no El apuntar es con armas a distancia Pero si vais a atacarle varios en plan simultáneo Los melees solamente están lo mismo trabados en combate Con él pegándole todos juntos Flanqueados O sea, claro, le vamos a Mark y yo a pegar a la vez Yo uno con el sable O sea, yo con el sable y él con el palo Cada uno por un lado Los dos vais a atacar, ¿no? Sí Vale, pues en ese caso te doy una mejora Vale ¿Y cuántos morados eran por atacar a Malfax? Cuatro ¿Quieres? No sé la vía que tendrá Pero queréis que intentemos liquidarnos en este turno O sea, quieres... A ver, voy a volver a hacer lo de cambiar un dado ¿Vale? Ajá Pobrecito, ¿por qué? ¡Dale, dale! Vamos a grabar, vamos A lo mejor Pues son tres... Es que tiras como un Mariano, tío Nada Nada Dos éxitos y tres fallos se van... Cero Sí, sí, cero Cero patatero Todo cero Cero patatero Pero tío no me puedo creer Vale, todo De hecho, cero Cero Ahora le pega a Mark Que también tiene mejora por el ataque simultáneo de Malfax Tiene que haber ido corriendo Y yo te diría a Mark Que viendo la dificultad Te cojas un amarillo Y toma, quédate los cuatro morados Los cuatro morados Venga, saca Sí, eso es un pati Uff ¿Eso pinta mejor? No Sí, 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 sí Hay un éxito ¿Y cuántas amenazas das? Dos Dos amenazas y un éxito Vale Dos de tensión Pues dos de tensión Y le das Pues se hace seis de daño ¿Seis de daño? Cinco más uno, seis Seis Pues se lleva a dos Al Trantran Bueno, le has herido Con el báculo Sí Yo le voy a pegarme escopetazo Apunto Y disparo Porque Tiendolo visto También cuatro Aunque sea ataque a distancia En este caso O no se protege tanto ¿Tú no tienes dos ventajas ahora? No ¿Por qué? No Por haber estado O sea, estar sufriendo ataques No tiene otra ventaja más Yo le tengo que apuntar Y punto El hecho que simulamos antes Es que con su espada No puede estar Digamos a los dos ataques Pero da igual Si es que a mí no me va a parar Se va a comer un tiro o no Depende de si lo fallo o lo acierto ¿Sabes lo que quiero decir? Puedes tener guía de éxito Tres o dos O uno Puedes tener guía de éxito Todas las tiradas de combate realizadas Contra este personaje Cuatro Sí, cuatro Venga, vale A ver A ver Porque esto pinta en bastos Esquiva muy bien El tío está muy bien Todo constante Tres fallos Quita tensión Tres fallos Y me quito tres tensión En lo que O sea, ¿qué hace? No se lo olvidas Está roto, ¿eh? O sea, está roto Te toca a Taras Es duro Taras ataca otra vez al que le queda Sí, sí, me vamos a... Otra lado en combate Pero pobrecito, desfue lo tranquilo No, no, no Para nada Lo he intentado, ¿eh? Pues... A casa Un éxito Y tres Qué herida crítica Es herida... Es herida... Te lo olvidas, ¿no? Sí, pero yo es... Yo quiero recuperar tensión, ¿eh? Esta se va muy bien Prefieres recuperar tensión Yo recupero dos de tensión Y le hago... Una herida O sea, son siete de daño No, perdón Seis y uno siete Sí, siete de daño Sí, siete de daño Y recupero dos de tensión Sí, sí Necesita tres mejoras Pero es que no tiene tres Es que esta no está Se está yendo con esto Pero la herida crítica no lo mata Es crítica Ah, bien, bien La verdad Pero que no Que para ser crítica Necesita tres iconos de estos Y este no existe Se está yendo con este No puede hacer crítica Y lo dice correctamente Le tenía que haber pegado un tiro Y haber terminado con todas las masillas Para que le rodearais todos Y le empezara a dar paro Yo no tengo mucha gana De ir a por Malefax, ¿eh? Tazca a gusto, ¿no? Yo también, ¿eh? Yo... A mí me ha dado una Y no necesito más Te toca a Malefax, ¿no? Ahora, pobrete, tendré que hacer algo Vale, pues Te voy dando cuantos amarillos que hice Un momento Te apunta a ti con la mano Está bien Está rodeado Hay que limpiar un poco Pues cuatro de fuerza Así que lo hace de sobras Y con uno ya puedes usar todos los resultados ¿No? Qué chéter Chéter, chéter, chéter No le ha gustado Porque se ha sentido bien Pero... Sí Y... Y... Hacia dónde Tenemos que hacer ¿Cuánto tienes de tirada de... Atletismo? Habíamos dicho que era Aguante Atletismo ¿Tienes aguante también? Sí Aguante que es fortaleza Tres verdes Tres verdes Aguante, sí Me suena más a aguante en realidad Atletismo fortalece también Tiene una cosa aquí blanca No sé qué idea es esto Aguante, no suena más No sé qué idea es esto Ah, lo de la fuerza Vale, pues pásame... Ah, mira En Atletismo se ha tirado de la fuerza Ah, ¿y eso? Atletismo... No, eso será un dado de mejora, ¿no? No, es blanco No, es blanco, no es blanco, macho Ah, vale, porque tienes la mejora física, ¿no? Vale, eso es que cuando lo usas puedes utilizar la fuerza siempre Cuando saltas, cuando... Vale, es por eso Pásame un dado verde y tres morados Eso es para saber de cuánto me ha dado la bústia, ¿no? El de embujarme Eso es, está intentando embujarme Correcto Me ha mandado alguna parada de bústia, ¿no? A ver cómo de bústia te encuentran contra la pared Te lo digo por pillar el bústia y mirarme y dejarlo tranquilo como él No, 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 bueno... Tampoco... Justito Justito Más ha sacado una memoria Hay que darle leña Eso es aunque yo me tengo que ir Pues te lanza escaleras abajo ¡Hala! Baja rodando Eso es Bueno Pues digamos que te hace... Este no te hace tanto como la caída completa Te hace así Pocamos que te hace siete de daño y siete de tensión ¡Uff! Siete de caída, esto es indefendible encima del daño Sí, es porque es como una caída Son... Seis Sí, he muerto ¿Muerto? Sí, son seis y siete Son... Trece Trece Justo He caído en heridas Muerto ¿En heridas? No pasa nada, eso no mueres Caes inconsciente y sufres una herida crítica Eso es Quedas incapacitado y tienes una... Cuenta que no tienes una herida crítica Te ha dado en la cabeza y te has quedado... Salmaltismo granoencefálico Se ha quedado pajarito ¡Mira ahí! 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 ¿Habéis visto lo que ha hecho fringados? Hay un sable en el suelo Eh... ¿Es que no va a venir yo de ningún momento o qué? Me queda un inyecto Me queda un inyecto Te toca atacar contra... Con este contra... ¡Ah! Sí, espera... Este va a hacer lo mismo de ambos Son dos inyectores Morados... Y me falta... Creo que... Uno verde Por favor Un éxito... Y una... Pues... Te sientas tú aquí a acabar la partida ¿Por qué? Siete del año ¿Siete del año? Te dispara ahí a bocajar ¡Hostia! ¡Es que nos está picando! ¡Ah! ¡Pues Caico también! ¡Madre mía! Igual no es necesario, ¿eh? O sea... Son tres en realidad Ah, bueno, espera... Que tienes la alcadura, ¿no? Tengo dos de protección Entonces me hace cinco Cinco Pues... A ver... ¿Estás límite? Eh... Estoy a cero O sea... Bien... Otra vez a cincocientes No... No caigo inconsciente Es al superar Estoy a once Once heridas de once Ah, yo me quedé... Yo me quedé con trece de trece Entonces no está Pues ese es Si acumulas más Que el umbral de heridas Más No sé qué No estoy incontiendo Todavía no tienes la idea crítica Vale Vale, vale Bien Pues si estáis vosotros... Si estáis los dos... Si estáis los dos... Madre mía Ya estoy chistubeante Pues... Pues venga, vamos todos a... Pegarle al saco de una puta vez a ese señor Espérate que le tiene que pegar... Ah, ronca Venga Es la única que le hace daño Tirar dados al saco, por dios Es la única que le hace daño Ya estáis aquí bailando Pero yo creo que le tendrán que centrar a este hermano Se está un poco herido Pero... Si el tema es que... El tema era rematar a ese señor O sea que bueno... Mira la leña que le acaba de dar a ella ¿Sabes? Nada, no es nada Venga, pues Pedro te toca Vale, pues... Te quedan inyectores dracta y esas cosas Y chutaroslos Pero que yo no tengo ya nada Eh... Yo tengo dos Pero... Yo me voy a ir a poner a la épica, tío Otra vez Venga, que sí Es que vamos a sacar Es que vamos a sacar Pógete cuatro No, que no Que no se coja nada Cuatro Morados Pedro En esta que no lo mejores En esta que no lo mejores Es cuando le vas a hacer daño ¿Puedo lanzarte un inyector a ti? Con una maniobra Pero tiene que ser tu turno Digamos Si ¿Puedo hacer mi turno antes que tu? Por eso lo que te digo Por favor Si me pongo el inyector no puedo atacar Claro ¿Te queda tensión? No Como que no Si, si es una maniobra Es una maniobra Es una maniobra Pero entonces no va a poder mover si no está al lado del otro Este es el tema Pero podrías rematarte tú a este en este caso Ah, pues mira, vale, sí Si ¿Quiere cargarse a malefache? A ver si está en medio de un marco A ver si está en medio de un marco Escúchame Esa sal es nada Correcto Vamos ahí, vamos ahí Correcto Porque de aquí no llega Escúchame Que se la trae el Pyro Pega un salto con la fuerza Que nos mace Que nos mace Que nos mace y punto Mira, ahí lo tiene Otra vez Ahí lo tiene bonito Una amenaza Una amenaza Una amenaza Venga, comete uno de tensión ¿Por qué? Mar, le quieres pegar ¿Qué quieres hacer? No es el día de esa lenda ¿Cómo estás de tensión? Yo no he dicho Carale, carale, de once Le pego Le pego A uno estoy de tensión A cero de vida O sea Mejor un... Es que... Si no lo haces tú Cuatro Has tenido días mejor Lo que más es que estamos tirando Unos daos morados increíbles ¿Sabes? Estás un poco blanco Venga, por dios Tampoco Nada El éxito se va con este ¿Una mejora? Puede ser ¿Una mejora? Nada, no tiene nada Estos dos se van con esto Y ese se va con este No tiene... Ah, una mejora No, una mejora Pues venga Una de tensión Pues se toca Tarax Tarax Va a atacar a ese Es que si no le remata Le voy a disparar yo Va a liquidar en este turno Tiene que morir ya No te preocupes mal tío Que saldremos de esta Pues no le doy Pues le disparo yo Y... Espera 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 Este le he cogido yo de fuera Perdón Vale Fallo y tengo dos de estas Vale Son dos de tensión, ¿no? Me quito dos de tensión Ahora sí Dame uno azul de estas Vale Al de abajo Un de abajo Pobre Si Buah Yo creo que sí Unos... Si Si Estos dos se van con esto Y ya están Una poquita tensión Hala Fuera A su casa Pobrecito Le hace infinito Ahora le da dos palgas Por cierto, no hemos... Tú has pegado mal Si No hemos hecho una cosa Están otra vez los dos atacando Igual deberíais haber tenido la mejor azul de antes Pero claro, eso teníais que pedirlo vosotros Bueno, a la siguiente Venga, pues le toca a Malefax A la siguiente es el siguiente Yo creo que aquí se va a liar A la siguiente Pero Malefax ya me ha pegado a mis dos peces Solo quiere dejar esto caer en el master Malefax ahí con la espada Habéis venido a morir Está diciendo Malefax Y yo digo Pues todo yo Jimmy Igual es tu momento No sé a qué juegas Yo digo Yoda ¿Dónde estás jugando más que te necesita? Te mira y... Dice ¿Aquí no te he pillado ya? ¿Antes? Yo creo que con el golpe en la cabeza que te has dado Estás viendo a Yoda ya Yo le veo Yoda, ¿qué haces aquí? ¿Qué te ha parecido Yoda y todos? Y morados Pero estábamos esperando Yoda Vamos a estar ahí volando Va, pues... Hay que tirarme abajo A ver Hay que apuñalarle Como una sucia rata Que es lo que es Tenemos que hacer Pegarle aquí de leche tío Así Y luego decimos que la han matado tú Pero... En el templo Lo matamos en 3 o 5 Hay uno con sal de láser por ahí, ¿no? Yo... Sí Es que contra... Uno con un palo Y otro con un sal de láser Es que es el que tiene que ir a por ti Es el que tiene que ir a por ti A lo mejor un minion se lo piensa Se lo piensa Se lo piensa Pero... Bueno, no sé si puedes parar Un fallito, ¿no? Le toca por una vez Hombre, ¿tú qué piensas? Que te has reventado Dos triunfos Uff ¿Está bien? Está bien jodido Falta de uno Y le digo Espera, no me mates Me muero yo Te va a quitar toda la bobería Jaja Pues... Este hace una herida crítica Vale Aquí me la pongo Encima me... La herida crítica y aparte la herida Cuando usa cuantos... Eso es como te deja... Otra herida crítica además Vale Ya está Pero esto hay... Y ahora me quedaría inconsciente, ¿no? O le toca a Ramón Ramón Que caigo diciendo Yoda Ramón Pásame otro verde Y dos morados, ¿no? Ya tiene Y dos morados que ya tiene Claro, ¿no? Es contra... Él no tiene cuatro de defensa morada Sí Por un teso especial Que lo sea, que lo sea Ya ha pagado a poco que tiene la pobre De hecho... Es una... Una amenaza es lo que ha sucedido No pobre Qué espectáculo Pedro, va de nuevo Bueno, Pedro, vamos... Es una herida Vamos todos Vamos todos a full, ¿no? Vale, le voy a pegar yo el tiro Y luego le hacéis el bombo combo de los melees, ¿o qué? Es para casa Yo no puedo, yo estoy inconsciente Tú estás... A ver, entonces ahora es cuando le vamos a ganar Sí Pero... Pedro estaba... Pero yo estaba solo dando aquí No, gente Pues ven, me curas No, te puedo curar yo Ahora vengo Apunto, que no lo he dicho Apunta, apunta A ver A ver A ver A ver Nada, esto es un desastre Nada, nada Es que solo salen De dos en dos siempre Esto es otro file Y me quito lo único Nada, no me quito ni tensión Falla Fuera Siguiente Falla Y no será porque no están saliendo éxitos y tal Pero es que claro, con cuatro morados tú me dirás Está chungo, está chungo No sé si a lo mejor tenemos que hacer algo... A ver Igual tenemos que hacer algo roleado que no hemos hecho todavía Y estamos aquí haciendo el paleto, eh Tarast le mete un inyector a Sarenda Muy bien Y lo siguiente que voy a hacer Voy a intentar utilizar la fuerza ¿Cuánto me curo? Cuatro, no? Cuatro O sea, son trece Oye, ¿por qué no convocar? Podemos convocar al custodio Sí, que Romun y custodio nos digan cómo acabar con este señor Yo intento utilizar la fuerza y le quiero quitar el arma de la mano, la espada Vale Quiero tirarla al foso Y que se quede sin arma Y al menos para debilitar un poco Siempre Es que estamos haciendo una masquilla El paleto todo el rato Yo me he matado a todos los masillas Y tú lo único que has hecho ha sido el paleto Una de otra vez contra él Está grabado El paleto contra él Está grabado Claro, primero utilizar la fuerza Y luego ya lo veremos, ¿no? Porque supongo que... Quizás no tiene esta camiseta del lado rúnico, eh Qué calor Afonso, macho, andas un poco ahí de tirante o algo Venga, bajo Blanco, blanco, blanco Nooo Morenito Nada, nada Nada, nada El miedo El miedo Y la fuerza y la rabia no me dejan utilizar la fuerza Estamos cegados A lo mejor Mark, tú antes cuando sacaste lo del... No hay ningún altar a la vista No hay ningún altar a la vista El altar Ya, eh Da igual, pero antes sacaste el blanco y no le quitamos el arma Podría conseguir una con esta Nada Yo mientras he visto Bueno, espérate, puedes hacer más cosas Custodio Vas a permitir que tú Una maniobra de... Un templo que des manos impuras Por no personarte En la batalla decisiva Te puedo pasar a ti el... Mmm... Le paso a él uno de los inyectores Con mi una maniobra Con lo cual me queda una Yo me lo pongo No, no te lo pones No, me lo pongo aquí Digo que... Y ya está, ya ha acabado Pues le queda... Malefax, ¿no? Malefax le toca ahora Y ahora se juega todo Y Roman luego Y Roman luego O sea que vosotros dos no hacéis nada Mal, no, no Estéis ahí concentrándoos Sí, sí No conseguís invocar vuestro poder de la fuerza Exacto Y... El único que la está disparando Es... El amigo, ¿no? Sí, sí Que venga a darme leña Por favor Pues... Se va a acercar a ti Pásame... ¿Cuántos? ¿Dices amarillos? Dale uno rojo Que esquivo Oh... Va a esquivar Son... Uno rojo Otro marado Y uno verde Y... Dame uno negro Porque justo cuando está... Algo estamos haciendo mal, eh O sea... Es... Yo lo veo... Igual son los dados Pero lo veo muy... Y no sabemos ni la vida que tiene Lo veo muy potente Para lo que nosotros hacemos ahora Y es que no le estamos haciendo nada Turno tras turno Y nos tiene que faltar Algo O eso O simplemente somos unos paquetes colorados Que también A ver, es que... Hemos acabado ya Hemos tirado un tiradas Que te olvides de las tiradas Que... Que cuando... Que cuando... Cuando va tan fuerte de defensa Algo hay... Algo... Algo tenemos que hacer Para que él se debilite Sí... Bueno... Tienes... Y ahora te digo Vale... Que... Me acabo de pegar... Córreme de una cosa ¡Ahora! A ver... También es normal Cuando las otras partidas las jugamos a C Entre caídas y caídas Es bastante que... Que necesitan nosotros Para... A Custodio maldito sea A Cudir Para liberar su templo Además es que estoy seguro Que tenemos que... 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 porque si esto es toda la caja bachica, en algún momento tendríamos que haber pasado experiencia. No, no. Igual estamos al máximo, ¿ya? Sí, luego ya esto vamos a hacer tú la hoja tuya. Pues, vale. ¡Oh! De la que te salvaste. Le hago la avanzada del loser esa. Yo me acabo de acordar, y os lo digo antes... Eso es gratis hablar, así que... Claro, antes él, cuando estaba con Rommon, le estaba diciendo, ¿dónde has dejado un no sé qué? Sí, él viene a buscar algo al templo y no se puede sacar. Sí, el holocrón. El holocrón. Que estaba aquí en la cámara. Sí, pero ¿qué es el holocrón? No le vamos a llevar a lo que él quiere encontrar. No, pero podríamos hablar con el custodio, a ver si eso es algo que le pudiera debilitar. Y por eso lo quiere. No, delante de él no... Oye, custodio. Bueno, custodio está delante mío, me dice algo, simplemente apareció sin más. Aparente de que empecemos el siguiente turno. Ah, bueno, tiene que disparar a Rommon también en este ciclo. Pero está hablándote de todas formas. Claro, el custodio te puede decir, atacarle ahí, que es un punto débil. Sí, sí, yo le estoy atacando aquí, aquí, pero están pasando los tiros uno por aquí, otro por aquí... Te dice, me has llamado, ¿no? Correcto. Pues nada, aquí estoy. Dígame. Te ayudo en todo lo que pueda. Nos está dando pal pelo. Ya me he dado cuenta. Necesitamos saber cómo extraer la fuerza de este antiguo templo Jedi. Pues esto está luchando contra ti. Necesitamos saber cómo extraer la fuerza de este antiguo templo Jedi para que la luz triunfe. Es verdad. Bien, bueno, siguiente turno y ahora seguir hablando contigo. Siguiente turno. Pues este turno. Tú sigues dormido. No, no, yo ya me he curado. Me curé, o sea, me quedé a cero. O sea, tenía trece justo y me... Tenía una crítica. Vale, pues a darle leña. Me curé yo. Tengo dos críticas. No. Me curé yo. Como están los tres AMLs tienen una ventajita a todos. Sí. A ver, lo primero que voy a hacer es meterme este inyector, ¿vale? Y curarme porque me curó ella y él me tiró un inyector. Entonces son nueve menos cuatro, que son cinco, ¿no? Cinco. Y me quedo sin inyectores. Estoy a uno de tensión. No, corre, por favor. Vale. Y estáis tres rodeándolo, ¿no? Sí, sí. Pues tira solamente tres dados morados. En vez de meter uno frito. Lo mismo él, ¿no? Bueno, no, de hecho es bastante mejor. Es menos difícil pegarle puesto que... Por fin. Ya era hora, ya era hora, por Dios. Por fin. Las mejoras... Ah, no, te sobra una mejora para quitarte tensión. Esta... Estas dos mejoras con esta y un fallo con un fallo. Sí, son dos éxitos y una mejora. Eso es. Dos éxitos y una mejora. Bueno, pues... Son seis de año... Y cada... Siete o ocho. Siete. Ocho. Reduciendo diez de armadura. Sí. Ocho de año. Se las ponemos, ¿no? Tiene más de diez. Sí. Ahora mismo ha absorbido diez de año. Aunque está malito. Lo veis ya que se ha dolido. Siguiente sable láser, ¿no? Siguiente sable láser, ¿no? Siguiente sable láser, joder. Ya tocaba. Siguiente sable láser. Pues Tara salta... Se cuela... Hombre, es que nosotros estamos ahí puestos porque los tokens son muy buenos, pero yo... Le he dado mientras me he quitado. Le he dado mientras me he quitado. O sea... Cógete solo tres, hemos dicho eso. Pues le ataco. Venga, por el amor de Dios. Con el otro sable... Maldito sea Rick. Falla. O sale Marc. Falla mucho. Pero espera, ¿me puedo quitar tensión? Me he quitado uno. Me he quitado uno. Tú lo único, Marc, cambias este por este, ¿no? Falla yo también, lo esquiva, o lo para, no lo sé. Ahora, nos ha quitado uno de estos. Sí. Al estar todos juntos, cuando estéis a todos contra él, ha decidido eso. Bien, ¿no? No. No. No, no. Con esto... Con esto... Con esto puedes quitar una tensión. Te puedes quitar tensión. O sea, se supone que al ser un enemigo... Al final me voy a bailar yo. Al ser un enemigo muy agilidoso y más habilidoso que vosotros, es más difícil que le golpeéis. Pero claro, si estáis rodeando de tres, la dificultad baja. ¿Yo también me aprovecho de esa ventaja? Sí. Bueno, no. Perdona. Tú estás ahí... A ti un dado de mejora. Pues es que tú no estás incompatible con el cuerpo. En vez de quitarme... Aparte, dame otro porque apunto y dame el morado que me falta. Eso es. Más que nada porque... Venga, cuatro mil dados. No es lo mismo porque... Te ves a ellos bailando alrededor. ¿Dónde está tu wine? Te cuesta un poco más. Tu trabajo. A ver. Nada. Sí, sí, sí. Ah, sí. Esto se va. Y tenemos... Y esto y esto se va. Un éxito. Un éxito. Tenemos un éxito. O sea, que son nueve de daño y uno diez. Diez de daño. Bueno, que no está mal. ¿Cuánto re... ¿Cuánto...? ¿Cuánto sujeta ahí con tu armadura? Sí. Porque son cuatro de armadura. En ese momento vio a... Se come seis. No miras nada. Le he partido la chupa a mí. Sí, sí, sí. Le he partido la chupa a mí. Algo así para que me choquen las manos. Choca. No, porque te hago así. Pero con voz de italiano. No. Ha muerto. La diñao. La diñao. La diñao tenía que ser. Pues quita ya este topien de aquí. Pobrecito. Y para... Igual por lo largo que ha sido el vídeo... No sé si se debería cortar o no. ¿Eh? No. El taprólogo. El epílogo. El epílogo. El epílogo. ¿Oís esa música de éxito? Yo igual lo oigo desde la puerta, eh. Amigos míos, escucháis desde Romu. Temía que no hubierais recibido mi mensaje. Apenas tuve unos instantes para enviarlo antes de que Malefax me llevase. Nunca en toda mi vida me he alegrado tanto de veros. Yo... Simplemente resoplo. Romu se pone en pie lentamente. Pero estaba ahí apoyada mientras estaba disparando. Yo me siento en el suelo. Yo me siento... Yo voy sobrado, pero te he dicho en un solo 5 años. Con gran esfuerzo, visiblemente afectada por la terrible experiencia. Aunque ella no le impide esbozar una sonrisa. Como también me alegra sobremanera que esto haya servido para reuniros a todos. Continuó. Creo que se os ha brindado una gran oportunidad. Pues no solo podéis aprender unos de otros, sino también de este santuario. Diría que aún encierra numerosos secretos a la espera de ser desvelados. ¿Conoces a Custodio, Romu? Y el Custodio dice... Y no le falta razón. ¡Baltito Custodio! Pues... Aquí acaba esta aventura. Ya veis que no ha sido nada fácil. El boss era un boss. El boss era un boss, sí. No, no era un patrañas que venían aquí. Teníamos calculado acabar dos horas antes... Y ya habéis visto... Y ya habéis visto la que ha ligado mal con el palo. O sea, que dos horas antes... Y hemos empezado solo 25 minutos después. O sea, hemos tardado una hora y media más de lo estimado. Es verdad. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho y... Yo también me he gozado. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Muy divertido. Y esto, bueno, es el principio del rol en el canal. Vamos a tener a Dani dirigiendo muchas más partidas y jugando en algunas de jugador también. Tenemos toda una galaxia que descubrir y que no sabemos si liberar del mal o ya veremos hacia qué lado tendremos. Dejarnos en los comentarios qué os gustaría vernos jugar, si más cajas de inicio, que posiblemente vamos a continuar. El anillo único, que también lo estamos ahí barajando. Y nada, comentarios de qué os ha gustado o no. Y por favor, dejad en los comentarios quién ha sido vuestro héroe más épico durante toda la aventura. Aunque ya los hagamos uno o dos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!